Fel-den-zor. Gracias. Fel-den-zor. Torsten. Buenas señoras. ¿Está todo ok? Todo perfecto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Es la primera vez. En 2008 ya estuvo, pero con otro perro. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Y nosotras se nosotras. Ya. Estamos encantados de haberlo preparado. Esa es. Esa es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mi colega Coralia. Eso es lo que pasa, sí. Yo estoy muy emocionado y puedo agradecer a mi trabajo por lo que me ha ayudado a la isla. Es increíble que hay gente que me ayudaron a la isla. Está impresionado y sobre todo está muy contento por estar en esta isla. Y sobre todo que hayan personas que tengan esta sensibilidad para invitarles después de todo lo que ha sufrido para volver a Fuerteventura. El año 2008 en Fuerteventura es lo más que le guste y le animó a volar. Entonces, ¿y estaban en 2008? 2008, sí. ¿Y qué creían entonces, para volver a Fuerteventura? El clima y la isla mismo, eso siempre ha gustado. El clima, sobre todo, es lo que más le ha llamado la atención para poder repetir en Fuerteventura. ¿Y por qué sintió cuando el petróleo de turismo le invitó a venir a Fuerteventura? ¿Y cómo se sienten si, como si nuestro transporte al transporte de nuevo a la isla, para volver a la isla? Yo estaba totalmente sorprendido porque nunca hubiera imaginado que hubiéramos tenido esta iniciativa. Y, por tanto, estamos encantados en haber hecho este gesto que corrige, sencillamente, una mala práctica de un turberador y que permite que esta persona con su perro guía pueda disfrutar de estas playas de Fuerteventura, invitado por un establecimiento de primer nivel, donde una persona con comunicación, en este caso reducida, va a poder disfrutar como cualquier otra persona. Gracias. Gracias. Gracias.